Muy buenas noches a todos, soy John Paul Ospina y en nombre de Condé Nast México y Latinoamérica me da muchísimo gusto darles la bienvenida a la celebración del 15º aniversario de la revista Glamour. Hola John Paul, muy buenas noches a todos, yo soy Mayte Perroni y sí, efectivamente esta noche es muy especial porque este año es muy importante para la revista más vendida de moda y de belleza de México, ¿por qué? porque está de fiesta y 15 años se dicen muy fácil pero realmente han requerido de muchísimo esfuerzo y dedicación para realizar más de 180 revistas con el mejor contenido para todas sus lectoras. Lo que hace realmente especial la revista Glamour es justamente ese contacto que se tiene con sus lectoras, la cercanía que se tiene con ellas se lee a través de las páginas donde siempre está lo último en moda, belleza, salud, sexo y las celebridades más grandes del momento. De hecho esta noche algunas de las lectoras están acá y miles más están viéndonos a través de un live stream en Glamour.mx, para ellas un gran abrazo y besitos. Sí, qué emoción, creo que también pudieron ver la gran alfombra que tuvimos en donde personalidades de la moda, de la belleza, de la música, del entretenimiento nos acompañaron porque todos estamos aquí festejando a Glamour. Y por eso es que para dar inicio a esta celebración me encantaría que subiera a este escenario Eva Hughes, CEO y Directora Nacional de Condé Nast México y Latinoamérica. Gracias Eva y Lucy por sus palabras. Y un momento tan especial se debe compartir con las personas que han inspirado, que han marcado y han formado parte realmente de la historia de Glamour. Por eso Glamour ha decidido reconocer el trabajo y los logros de 15 personalidades que durante este año nos han inspirado y hemos seguido de cerca sus éxitos. Comencemos con la ceremonia de la primera edición de los Glam Awards. No cabe duda que esta encantadora boricua se perfila para ser una de las latinas más reconocidas de Hollywood. Su belleza y su talento le han abierto las puertas en un competitivo mundo del entretenimiento. Conozcamos más de ella. Roselyn Sánchez. La filosofía de vida de esta puertorriqueña se resume en cinco palabras. Su esfuerzo, perseverancia y talento le han permitido ingresar al competitivo mundo de Hollywood pisando fuerte. Roselyn Sánchez ha participado en películas como Held Up, Rush Hour 2 y Chasing Papi, compartiendo créditos con actores de la talla de Sofía Vergara, Jamie Foxx y Cuba Gooding Jr. Ahora podemos disfrutar su papel de Carmen Luna, una sexy empleada doméstica en busca de fama en la serie Divius Mates, producida nada menos que por Eva Longoria. Roselyn, te invitamos a que pases al escenario, por favor. Bravísimo. Por eso yo no traje vestido de color. Me pareció buena idea, ni tacón tampoco, ¿verdad? Son complicaciones. Bueno, la dedicación y el esfuerzo y la perseverancia han sido las armas secretas de esta campeona olímpica. Con 27 años de edad y una carrera deportiva de 20, Paola Espinosa ha puesto el nombre de México muy en alto, siendo la primer mujer mexicana en obtener dos medallas olímpicas. Paola Espinosa, originaria de La Paz, Baja California, esta clavadista se perfila como la mejor en la historia de México en la rama femenil. Con tan solo 26 años, Paola Espinosa es ganadora de dos medallas olímpicas, además de ser campeona centroamericana, panamericana, primera campeona mundial individual y mundial universitaria. Sus logros a nivel continental la convierten en la máxima medallista de clavados en la historia del deporte nacional. En el 2013, ella creó la organización Paola Espinosa Fundación AC, dirigida a combatir la obesidad, el sobrepeso y el bullying escolar. Pues, debido a un momento importante que está pasando Paola ahorita, desde aquí le enviamos un fuerte abrazo. Ella no nos pudo acompañar esta noche, pero quiere dedicar el premio a la memoria de su padre. Nos ha comunicado que será colocado en la alberca que él administraba en La Paz, donde existe una exhibición de todas las medallas y galardones que ella ha recibido a lo largo de su carrera. De glamour, con un aplauso caluroso también enviamos nuestro cariño a Paola. Quienes sí nos acompañan hoy son unos chicos que durante más de dos décadas, con sus canciones y sus álbums, marcaron una generación y otra generación y otra generación. O sea, generación tras generación, que es lo que realmente dice aquí, pero... Entonces, además de mantenerse vigentes hasta el día de hoy, muchos de nosotros crecimos con esta banda de música pop. Y esta noche, Glamour quiere reconocer la gran trayectoria y fuerza de esta agrupación. Veamos de quién se trata. OB7. El año 2010 marcó el regreso de OB7. Después de 10 años de ausencia, Ari, Erika, Lidia, Mariana y Oscar han vuelto a los escenarios con una fuerza innegable. Canciones como Te Quiero Tanto. Y un pie tras otro pie, han marcado generaciones y el día de hoy son consideradas como clásicos del pop mexicano. Con más de dos décadas de trayectoria juntos, han grabado 11 álbumes, con los cuales han obtenido múltiples discos de oro y platino. Recientemente estrenaron su programa de televisión, Plan B, con el que debutaron exitosamente como conductores. Pues por favor acompáñennos al escenario OB7. Los queremos tanto, 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 tanto. No olvido el día en que te vi, ibas muy abrazada. Pues muchas gracias. Realmente estamos muy contentos, principalmente porque vemos caras conocidas, gente con la que hemos crecido, gente que nos conocemos de hace muchos años. Y es bien padre y bien bonito que una revista que no es necesariamente de música, y es la revista más importante de moda, pues se fije en nosotros y reconozca estos 25 años que estamos cumpliendo ya ahorita en abril del próximo año. Entonces estamos muy contentos, muy agradecidos. Y nada, muchas gracias. Felicidades Ari, Oscar, Erika, Lidia y Mariana. Yo era su fan, de verdad, 100%. La siguiente galardonada de la noche nos visita desde España y le agradezco mucho el traje que especialmente envió para mí el día de hoy. Así es, y aunque nos visita desde España, todos sus diseños están a lo largo del mundo. Y hace más de tres décadas ha encantado a mujeres y a hombres por igual. Así que veamos el video de quién se trata. Purificación García De nacionalidad española, Purificación García es una de las diseñadoras más reconocidas a nivel internacional. Su nombre es sinónimo de elegancia, lujo y sofisticación, pues cuenta con una carrera sólida y exitosa de más de 30 años en la industria de la moda. Las colecciones de ropa, accesorios y bolsos que llevan su nombre son vendidas en más de 200 puntos de venta alrededor del mundo. Puchi, como la llaman cariñosamente sus amigos, afirma que sus diseños están hechos para la mujer real, libre, independiente y cosmopolita. Démosle un aplauso a Purificación García. Su innovadora visión como director ha sido inmensamente elogiada por la crítica. Ha escrito y dirigido cordometrajes, teatro y recientemente debutó en la dirección de cine con gran éxito. Conozcamos más de este gran talento mexicano. Manolo Caro, originario de Guadalajara, Jalisco, es famoso por haber lanzado el portal Tevolución.com con dos series web muy novedosas para el rubro del entretenimiento. Estudió dirección de actores en Cuba y gracias a su talento, la obra a su cargo, No sé si cortarme las venas o dejármelas largas, estuvo 20 semanas en cartelera, agotando todas las localidades, realizando más de 150 representaciones por todo el país. Su adaptación a la pantalla grande, también dirigida por él, podría entrar en la terna para convertirse en una de las películas más taquilleras del cine mexicano. ¡Bienvenido Manolo Caro! ¡Felicidades! Es una gran inspiración, no solo por su éxito sin precedentes en todas las facetas de su carrera, sino también por su gran historia de vida y la manera tan abierta y honesta en la que la ha compartido con el público. Además de bella y carismática, es inmensamente talentosa. Conozcamos su historia de éxito. Demi Lovato. Con cuatro discos exitosos e importantes apariciones en diversas series de televisión y largometrajes, Demi Lovato no solo se distingue por tener una trayectoria llena de logros, sino por ser una fuente de inspiración para sus seguidores. Su espontaneidad y cercanía la han llevado a ser una de las consentidas de las redes sociales, con más de 17 millones de followers. Ahora también la podemos ver en la famosa serie de televisión Glee, y en su segunda temporada como juez en el reality show The X Factor. Acompáñanos al escenario Demi Lovato. Never put my love out on the line Never said yes to the right guy Never had trouble getting what I want But when it comes to you I'm never good enough When I don't care Hola! Thank you so much I don't speak I speak very very little Spanish so I hope that you can understand this but Eva and her camera Thank you so much I love anything that has to do with women empowerment and I feel like Glamour, especially Glamour Mexico does that very very well thank you for having me on the stage and this award so cool thank you Bravo, demos otro aplauso a Demi, gracias por acompañarnos y por ser una inspiración para todos Y el siguiente premiado se caracteriza por poner el nombre de México en alto, sin duda es uno de los diseñadores mexicanos más reconocidos a nivel internacional, conozcamos más de él en el siguiente video Rolando Santana En 1991, este diseñador nacido en Cuernavaca, emprendió su camino hacia una de las capitales de la moda Nueva York, trabajó para importantes firmas como Donna Morgan y Spencer Jeremy durante años hasta que en el 2009 decidió iniciar su propia línea de ropa Sus colecciones comprenden una serie de conceptos femeninos con trazos simples y una confección impecable En la actualidad, Rolando Santana ha logrado posicionar su firma en más de 100 almacenes en Estados Unidos así como presentarse en las imponentes pasarelas del New York Fashion Week con gran éxito formando parte de la selecta lista de diseñadores mexicanos con reconocimiento en esta meca de la moda Rolando, bienvenido al escenario Rolando Santana Creo que sí es muy importante que hagamos una conciencia de nuestra salud como mujeres y hombres también ¿Nos podrías decirle el nombre del sitio? Por favor www.quiérete.org.mx Para que por favor visiten Gracias Si bien su nombre es sinónimo de éxito En el 1996 colabora con su madre, Carolina Herrera, como directora creativa de fragancias de la Casa Herrera Bajo su batuta se han creado perfumes icónicos de la marca como 2&2 y 2&2 Men Inspiradas en la Gran Manzana Y otros como Chic, Carolina, CH y CH Men, entre muchos otros Esposa y madre de tres hijos, Carolina Herrera de Baez también aporta su creatividad y entusiasmo en la división de moda de la firma Pues es la mente detrás de la línea de ropa CH lanzada en 2002 Bienvenida y felicidades La mujer ha demostrado un gran talento y dedicación en cada una de sus facetas Siempre con mucho glamour, por supuesto Disfrutamos muchísimo de su trabajo en televisión y en el cine La hemos visto en campañas de gran importancia política y social Así como en algunas de las editoriales fotográficas de las revistas más bellas del mundo Incluyendo este mes en glamour Me imagino que podríamos hablar de ella toda la noche Pero todos nosotros ya sabemos de quién se trata Así que veamos su video, por favor Eva Longoria Actriz, empresaria y ahora productora Eva Longoria se caracteriza por sacar adelante y a la perfección cada uno de sus proyectos Su labor a favor de la comunidad latina y su apoyo a diversas causas sociales La han posicionado como una de las actrices más humanitarias de la actualidad Su papel de Gabriel Solís en la serie Desperate Housewives fue con el que enamoró al mundo Pero sin duda es su talento y esfuerzo los que ponen en alto el nombre de México y Latinoamérica Por favor acompáñenos al escenario Eva Longoria Y es momento de demostrarle todo nuestro cariño a Glamour Así que sigamos celebrando esta noche porque todavía falta mucho más El día de hoy cumplimos 15 años Y pensamos que es una gran ocasión para decirles todo lo que significan para nosotros En década y media hemos acumulado cientos de éxitos, anécdotas y exclusivas Que no serían posibles sin cada uno de ustedes Sin su pasión y espíritu En Glamour miramos la vida de frente y con una actitud positiva Nos enorgullece ser una revista que ha influenciado varias generaciones Y que ha evolucionado junto con sus seguidores Nuestro espíritu no ha cambiado Queremos seguir innovando Seguir cerca de ti y de nuestras lectoras Gracias por festejar nuestro aniversario Por estar hoy aquí y siempre con nosotros Ya son 15 años y no te puedes perder la fiesta más glamour Feliz cumpleaños Que sigan los éxitos Son ya 15 años de glamour Felicidades glamour son 15 años de éxito Muchísimas felicidades por estos 15 años glamour México Muchas felicidades glamour por estos 15 años Y felicidades por ser la revista número uno en México Felicidades glamour Felicidades a la revista glamour por sus 15 años Muchísimas felicidades por estos 15 años Que sigue el éxito Felicidades Felicidades a la revista por sus 15 años Felicidades glamour Felicidades glamour Felicidades glamour Felicidades glamour Y queremos invitar a Lucy Lara A que nos acompañen nuevamente al escenario Con todos los premiados Para seguir celebrando y festejar estos 15 años ¡Suscríbete al canal!